10 de la mañana, 19 minutos y con mucho placer estamos recibiendo a Cecilia Curbelo a propósito de su nueva novela, La Manera de Agustina. Obviamente vamos a tratar de meternos dentro de los detalles de esta nueva producción literaria de quien viene teniendo miles y miles de seguidores entre un público, yo no sé si solamente colocarlo entre un público adolescente y juvenil. Yo creo que te asciende ya el público adolescente. Porque sí, 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 me parece que ya lo de Cecilia ha trascendido eso. Cecilia, bienvenida a un placer. Te senté como una cotarraña también. Sí, 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 porque si no mi padre que está mirando se va a sentir fuera de lugar. ¿De qué paraje? De la ex Villa Rodríguez soy Ciudad Rodríguez. Ciudad Rodríguez de San José. Qué increíble poder juntar dos personajes. No, no sea malo, no sea malo. Bueno, contanos a la manera de Agustina. Este nuevo trabajo es muy difícil preguntarle a alguien que uno supone de alguna manera en forma constante está teniendo ideas o inspiraciones o motivos para iniciar un trabajo. ¿Desde qué momento y a partir de cuándo te surge? Pero supongo que tiene que haber un momento que a la manera de Cecilia dijiste, es por acá que tengo que ir en este nuevo trabajo. Sí, en realidad viste que también los autores, porque además la gente no se da cuenta que los autores tenemos una vida más allá de los libros. Entonces, evidentemente, todo lo que nos pasa a nivel personal, de alguna forma termina siendo reflejado en alguna historia. A lo mejor es un disparador para comenzar una historia nueva o diferente. En este caso es una nueva serie que inicia con esta novela. Entonces, en este caso en particular, bueno, hay un montón de cosas que no puedo decir porque si no voy a estar spoileando la historia, pero tienen que ver con cómo podemos controlar al otro a través del celular. ¿Cómo el celular, más en los adolescentes, termina siendo una herramienta de control sobre el otro? A lo mejor, viste, antes eran los noviazgos, decís, ¿qué te pusiste? ¿Dónde fuiste? Hoy en día es el celular. Y no quiero contar demasiado más para que la historia no pierda esa cosa de fresco y demás. Pero tomás un caso muy real, muy latente. Muy real. Lo que está pasando entre los adolescentes hoy. Totalmente. Y en definitiva, también yo creo que la riqueza de las historias en los libros en general, no en los míos, en los libros en general, es que vos ves la perspectiva de, digamos, de la protagonista. En este caso es una chiquilina de 12 para 13 años con su hermana, Agustina, y Renata, que es su hermana 16. Pero también conoces un montón de otros personajes y sus vivencias, ¿no? Y lográs meterte y entender cada uno cómo ve la realidad, hacer ese universo que conforma después esta historia. Los vínculos entre las hermanas, que a veces son complicados, de amor-odio, pero a su vez también de mucha protección. Y cómo juega el rol de la familia y sobre todo de los amigos en la adolescencia, ¿no? La base del trabajo para llegar, digamos, a la autenticidad, ¿es la observación o hay algún otro trabajo, no sé, de investigación, de pseudo-entrevista encubierta? Entiendo perfecto tu pregunta. Yo creo que hay mucho de intuición y el hecho de que yo de repente no me doy cuenta que estoy observando o que estoy asimilando un montón de cosas cuando estoy charlando contigo, con él, o sea, no me doy cuenta que estoy, pero sí lo voy asimilando. Pero también para que sea una novela o una historia real, verídica, creíble, tiene que haber un trabajo de investigación. Por ponerte un ejemplo, en este caso, en esta novela en particular, permiso, hay una parte de un, no es un protagonista, es un personaje bastante secundario que va a tener un conflicto y va a estar relacionado con una prisión. Entonces, para eso yo fui a una prisión, me entrevisté con convictos, con chiquilines, porque la verdad son gurises, donde yo fui, fue el centro campanero en Minas. Entonces, ahí es un público bastante chico, 18 a 20 y algo de años, hicimos incluso hasta un taller. Pero a mí ellos me dieron mucho conocimiento de cómo son las leyes dentro de un centro de reclusión, sus propios sueños, la manera de comunicarse, sus propios códigos. Incluso hay un capítulo en esta novela que se llama Agarrar antena y es una expresión que se da dentro del centro penitenciario. Entonces, sí hay toda una parte de intuición y una parte de investigación. Lo estás presentando en la Feria del Libro Infantil y Juvenil el 2 de junio. Sí, el sábado 2 de junio, a las 16 horas, vamos a estar ahí en la presentación como todos los años. El aviso de que vayan un poco tempranito, porque sí hay mucha gente y es una instancia muy linda. Y la pregunta siguiente venía a cuenta de esto que decís. Te has convertido en una referente en materia de literatura infantil y juvenil. ¿Cómo vivís esa responsabilidad? No me doy tanto cuenta, sí sé que es así porque de repente voy a buscar algo a una farmacia y te reconoces. El 2 de junio te lo cuento, en la intendencia, es una locura. Sí, ayer me decían, bueno, voy a llevar almohadones para... me decían las mamás. Y es verdad eso también que arrancaste diciendo que el público dejó de ser solamente adolescente. Porque los propios padres y los abuelos están leyendo estas novelas. Y eso me parece increíble y de una riqueza inmensa, porque creo que a través de un libro y de una historia que le puede llegar al adolescente, nosotros, los adultos, tenemos temas también para conversar con nuestros hijos o nuestros nietos o sobrinos. A la manera de Agustina, ese es el nuevo trabajo de Cecilia Curbero, ha sido un poco la excusa para mantener este diálogo con una rodriguense, se dice. Sí, señor, cómo no, es gentilicio. Como rodriguera. No, rodriguense. Rodriguense. Rodriguense es gentilicio. Ahí va. Con una rodriguense de ley, entonces, gracias Cecilia por esta visita. Un placer, un placer. Cerramos por aquí la entrevista con Cecilia Curbel.